Ana María Aldón explota en fiesta por las críticas recibidas por la casa donde vive su madre. Vamos a comentar juntos unas imágenes que ya os voy poniendo en pantalla, donde Ana María Aldón ha salido, ahí en primer plano, esta señora que iba a abandonar la televisión porque, oh Dios mío, hay el conflicto con mi hija, etcétera, el cual todo era un circo mediático, como sabéis. Pues bueno, ahí la han plantado con la casa de su madre de fondo, diciendo que recibe críticas duras alrededor de la situación que estaría viviendo su madre. Oye, que es que yo veo una casa normal y corriente, pero vamos a comentar juntos cómo os digo estas imágenes, a ver qué opináis, si opináis como Ana María Aldón, si veis excesivo, si veis un teatro más, esta vez instrumentalizando a su madre. El circo pasado fue con su hija, ahora toca con su madre, veremos a ver. Y nada, en los comentarios, total libertad, como hacemos en el canal. Si no me conocías, suscríbete, aquí encontrarás las últimas horas de la prensa del corazón, Realitis, Crónica Social, Crónica Rosa y gratis, suscríbete. Gracias a la comunidad por el apoyo diario y vamos a comenzar, atentos. Estas son las críticas que recibe, ¿vale? Vergüenza me daría dejar vivir así a mi madre, ganado el dinero que se ha metido en el bolsillo. Ella va de diva y su madre en esas condiciones. No solo es mala, lo siguiente. Vergüenza ajena, la Saldón. Tienen a la abuela Luna Casa, chabola, que no paga contribución porque es casa sobre ruedas, aunque no las tenga. No es una casa. Vergonzoso, vergonzoso. A mi madre la ibas a tener así, teniendo chalet. Yo os digo una cosa, la casa yo no la veo tan mal como están diciendo. En los comentarios me diréis, ya os la he puesto en pantalla. Continuamos. ¿No te da vergüenza dónde vive tu madre? A mí me da que vas de chula, pero más vale que te fijes dónde vive por si no te das cuenta. Si vive ahí su madre, sería de vergüenza. Y más sabiendo que su madre está impedida y la muy altiva cada día con un modelito nuevo. Tener una vivienda humilde no es una vergüenza, pero en este caso sí. Yo, a ver, vamos a continuar, ¿vale? Pero os voy a volver a poner la casa, por si acaso no la habéis visto bien por las imágenes, ¿vale? Bien. Esta sería la casa. Yo, sinceramente, no veo la casa tan mal. Vosotros me estaréis diciendo en comentarios, pero yo de verdad que no la veo tan mal. Ahora veréis la reacción. Ana Mari tiene un problema en televisión y es que ha basado su personaje televisivo en estar todo el día sufriendo, llorando, protestando por todo, y es la sufridora de Telecinco. Esa es la historia. El día que fallezca la madre, la hija no va a descansar de remordimiento. Adentos, ¿eh? Pues son palabras realmente duras las que has tenido que escuchar, supongo que por redes sociales. Ana María, ¿eh? Efectivamente, Emma. Eso sí que es una vergüenza. Que haya gente que se tome la libertad de escribir y difamar de esa manera porque no saben dónde vive mi madre. Claro, te voy a decir yo, lo primero... Ahí tenéis otra imagen de la casa de la madre. Vuelvo a repetir, yo es que no la veo tan mal. Sinceramente, además seguramente por dentro esté... Oye, por fuera no está mal, por dentro también estará bien. En comentarios me diréis, pero tengo que decir una cosa a Ana Mari, que ahora vais a ver lo que comentará. Quedaros porque viene tela. Pero los comentarios en redes sociales, te lo digo yo, que no soy mediáticamente un granito de arena comparado con la gente que conoce a Ana María Aldón. Yo recibo cada cosa también que es para alucinar. Es que claro, es triste, pero es que es lo que hay. Que me ha dado por preguntarme es, ¿pero dónde vive la señora para recibir estos mensajes tan dolorosos? Porque conociéndote, sé que tu madre, allá donde esté, va a estar bien. Estoy más nerviosa que nunca. Me duele en el alma. Ana Mari, te da exactamente lo mismo. Te voy a decir porque estos comentarios que habéis puesto en pantalla los estás instrumentalizando tú. Estás usando a tu madre. Permíteme que te diga, es que es así para crear contenido. ¿Por qué? Porque nadie hubiese sabido de estos mensajes si tú no los llevas a fiesta de Emma García para tener foquito y minutos televisivos. Ana Mari, es que esto es así. Porque mi madre es la reina de sus seis hijos, de sus tantísimos nietos, bisnietos, y de toda la familia y de todo un pueblo entero. Es un referente como persona en humildad, en humanidad y en tantos aspectos de la vida que me parece muy feo que la gente se tome la libertad de decir dónde tengo yo a mi madre. Mi madre tiene seis hijos y vive en unas condiciones que más quisiera muchísima gente vivir en las condiciones que vive mi madre. Yo no sé las condiciones que vivirá su madre, pero es que lo repito por tercera vez, sinceramente. La casa donde nos han enfocado, a mí que me parece que está bien. De verdad, o sea, bien pintadita. ¿Qué habíamos visto ahí? ¿Un burro por ahí pastando? Es un pueblo, ¿no? No sé, yo la veo bien. Ana María vive en una casa, cuidada, con higiene, con limpieza, con todo lo necesario para vivir bien. Con todas las comodidades, además que yo misma me he encargado de poner a mi madre cortinas, pero no ahora, sino de siempre, de tener sus muebles, su frigorífico en condiciones, todo, todo. Mi madre vive como una reina en su casa. ¿Y por qué? Pues porque a la gente les da por escribir barbaridades con la única intención de hacer daño. Y créeme misma que lo consiguen, lo consiguen. Y esto ya tiene que haber alguna manera de parar esto. Ana María, lo consiguen, yo te entiendo, pero hombre, tú que estás tan expuesta, millones de veces más que yo, ya se te tendría que haber quedado la coraza. A mí me han atacado a mi mujer, a mi hija, y no han salido nunca en pantalla ni saldrán jamás. Entonces, ya tendrías que estar acostumbrada. ¿Es triste decirte tienes que acostumbrar a esto? Por supuesto que es triste, porque no debería de ser así, pero es que es así. Entonces yo aquí, mi crítica hacia Ana María, y vamos a continuar, voy a decir más cosas, mi crítica es que lo está usando claramente. Porque, oye, que esto lo haga al principio, cuando empezó a salir en televisión, los comentarios hirientes que lo harían por Ortega Cano, por Julio de Camila, lo puedo entender porque todos cuando nos pillan por primera vez, hombre, pues duele y sales a exponerlo. Pero cuando llevas ya tantos años, no sé. No lo sé. Yo creo que aquí, además, poniendo la casa de su madre, que es una casa normal, está usando a su madre. Porque no es justo, no tenemos que aguantar todo lo que la gente quiera. Por lo menos, primero aseguraros dónde vive mi madre y luego, pues ya criticáis. Pero, ¿de dónde salen estos comentarios? Quiero decir, si tu madre vive en un piso y está cuidada y está con todas las condiciones necesarias, quiero decir, ¿de algún sitio se lo han sacado o simplemente han dicho, a ver, ahora vamos a ir por aquí? Porque son más de uno. ¿Tú sabes de dónde proviene todo esto? ¿O qué lo genera? ¿Qué motivos? Es que veo la casa bien. A ver, Emma, hay gente... Mala. Hay gente mala. Hay gente envidiosa. Y esa gente puede tener hasta más dinero que tú, unos buenos coches, vivir en una mansión. Pero, ¿les molesta tu forma de ser? Aquí estás mezclando a la Mari, porque las críticas que se te están haciendo a ti, exceptuando los impresentables que has puesto en pantalla, porque eso es decir impresentables, criticar la casa de una mujer, una casa normal, pero las críticas que se te hacen a ti son en base a tus actuaciones televisivas. ¿Vale? Es cierto que siempre hay alguno que sobrepasa la línea, que son los que digo que deberían estar apartados, ¿correcto? Pero las críticas que se te hacen a ti, que tú estás intentando meter todo en el mismo saco, es por tus actuaciones con Ortega Cano, tus actuaciones con Gran Camila, tus actuaciones con la familia de Ortega Cano. Entonces tú estás haciendo un movimiento muy hábil, que es tener foco, tener minutos de televisión y conseguir mezclar las críticas asquerosas con las críticas legítimas que se te hacen. Eso es lo que estás haciendo ahora. Dice que hay personas que te quieren por unos motivos, por unas características que tienes, y por las mismas características y mismos motivos otras personas te van a odiar. Y en este caso creo que es lo que me está ocurriendo a mí. Pero eso es todo. Ana María, yo estás hablando y estoy viendo unas imágenes que yo no sé si tienen que ver... Claro, a ver, pero una cosa es la casa y otra cosa son... Estaba viendo unos cubos de basura y digo que no... Bueno, a ver, porque lo estoy viendo yo y lo está viendo la gente también y quiero saber si esas imágenes corresponden con... Pero vamos a ver, es que la calle esté sucia o que haya un contenedor de basura con bolsas de basura afuera, como hemos estado viendo, eso no significa que vivas en la indigencia y en... Eso es como en todos los barrios de España. o todos los barrios de España puedes comerte un filete en el suelo. Pues no, pues hay zonas a lo mejor que el contenedor tiene más basura porque justo esa noche no ha pasado... X cosas, pero eso no significa que la gente de ahí vive en la inmundicia. Es que también el mensaje que están lanzando es tremendo. Con el lugar donde vive tu madre, más allá de que todos tenemos cubos de basura al lado de nuestra casa. A ver si se ve ahí es una casa amarilla que hay al fondo, no la casa prefabricada que está delante. Pero de todas maneras, decir también una cosa y es que el bien más preciado que un ser humano puede tener, el bien material, es una casa. Y sea cual sea, es su casa, su hogar y eso tiene que ser respetado por todo el mundo. Sea que viva en una chabola, en una casa, en una mansión, en un piso o en donde sea. Ana Mari, que sí, que un aplauso para ti, pero que tú realmente estás trayendo delante de un millón de personas diez mensajes de gente que te deja en redes sociales y a mí no me la cuelas. Ana Mari, que ya nos conocemos, que es que ya te conocemos en este canal, tus técnicas, que lo haces por foco. Ahora está usando a su madre. Cada uno tiene lo que puede permitirse, pero en este caso mi madre vive como una reina con todas las comodidades. Pero es que a mí, que en un pueblo haya este cubo de basura con cuatro cosas por ahí y un burro pastando, que no me parece nada llamativo como para decir vive en la inmundicia la señora, porque, no sé, yo lo veo normal. Todos los cuidados porque es una persona dependiente y tiene seis hijos maravillosos que velan por su seguridad, y porque no le falte ni un solo detalle. Pues eso es lo más importante. No un techo, sino el cariño que tenga alrededor. Ana María, entiendo que usted es fastidiada hoy porque estos temas te tocan directamente el corazón. No está fastidiada, esto es el teatrillo y a mí no me vendáis las motos porque cuatro, cinco, diez o quinientos le hagan esos comentarios, traerlo delante de un millón de personas. Esto es, pues, para lo que es. Voy a dejar aquí el vídeo, deciros que a mí la casa me gusta, también comentaros que me parece una casa normal, una casa bien, y en los comentarios me diréis vuestra opinión, mandaros un beso gigantesco y un saludito.